Atención, porque usted podría estar entre los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que serán beneficiados con un nuevo programa migratorio. La orden ejecutiva fue anunciada por la administración Biden este martes, 18 de junio. Esto se trata de dar un camino a la ciudadanía, un permiso de trabajo a todas esas personas indocumentadas que están casados con ciudadanos estadounidenses y que no tenían ningún camino para legalizar su estatus en los Estados Unidos. Esta ley beneficia también hoy a los dreamers que van a obtener un permiso de trabajo muchísimo más rápido porque esto se trata de mantener a las familias unidas. Y si hasta ahora se está preguntando quiénes califican para el nuevo programa migratorio y cuáles son los requisitos a tener en cuenta, son los siguientes. Específicamente esposos o esposas de ciudadanos americanos tienen que haberse casado antes del 17 de junio de 2024. Tienen que haber vivido 10 años en los Estados Unidos contando desde el 17 de junio de 2024 hacia atrás los hijos menores de edad que son establecidos por esa relación también pueden hacerlo. Y más que nada pues no puede tener ningún tipo de crimen que lo descalifique o algo que se pueda ver feo en su récord. Y abogado, en el caso de una persona indocumentada que cumpla con todos los requisitos que usted ha mencionado, sin embargo, tiene una orden de deportación activa. ¿Podría aplicar para este alivio migratorio? Si usted tiene una deportación es posible que pueda eliminar la misma si busca reabrir el caso, si califica para este programa. Aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados y 50.000 niños serán beneficiados con la medida. La orden ejecutiva también plantea que facilitará el proceso de visa para graduados universitarios de los Estados Unidos, incluidos los Dreamers. Esta nueva regla pues lo que va a ayudar es para que puedan brincar entonces a unas visas de trabajo o que a un empleador los pida más fácilmente. Y en ambos casos el camino para la residencia permanente será el siguiente. Ninguna de estas reglas pues van a ayudar a que brinquen directamente las residencias, sino que tienen que pasar por este proceso primero del parole o de la visa de trabajo para que entonces luego puedan obtener la residencia. También debe saber que una vez que sea aprobada la petición por el Departamento de Seguridad Nacional, los beneficiarios dispondrán de un plazo de tres años para gestionar la residencia permanente. Y abogado, otra pregunta obligatoria es ¿cuándo entra en vigor la nueva orden ejecutiva? Esa fecha exacta todavía está en veremos, pero lo que ellos dijeron es realmente que en las próximas semanas debe estar publicada formalmente la regla y que pronto después de eso recibiríamos las instrucciones de que se puede entonces formalmente aplicar a través de la forma I-131. Mientras tanto, ¿usted qué opina de esta nueva orden ejecutiva pronunciada por la administración Biden? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Para Noticias Univision Atlanta, Ana Lourdes Herrera.